Hoy vamos a ver dos mujeres fantásticas de dos tiempos diferentes, de dos culturas diferentes, de dos momentos diferentes de la historia. Una es Malala Yusasai y el derecho de las mujeres a la educación. Y la otra, Rachel Carson, nuestra heroína protagonista de la historia de hoy, que escribió un libro que se llama La Primavera Silenciosa. Malala Yusasai nació en Pakistán en 1997. Ella va a defender el derecho a las mujeres a la educación. ¿Por qué ese derecho hay que defenderlo? Es un personaje que se dio a conocer a nivel global por una tragedia y por una circunstancia particularmente adversa. Esto ya es otro nivel. La que les voy a contar yo hoy sí ya es, mejor dicho, apague y vámonos. Resulta que en las lecturas extremas, religiosas, patriarcales, muchas veces se ha prohibido el derecho de las mujeres a la educación. De maneras extremas o de maneras fácticas, estas lecturas extremas de la religión se dieron en el siglo XVI y XVII. En la era del protestantismo en Europa también se dieron durante la época de la Inquisición y durante la época de la colonia. Las mujeres no podían estudiar, las mujeres no podían salir solas, porque salir solas se consideraba que era una afrenta al hecho de que una mujer tuviera siempre que estar custodiada por un hombre. O sea, las religiones monoteístas han experimentado este tipo de situaciones extremas en diferentes épocas de la historia. Pero la diferencia de esta es que es en el siglo XX y XXI, cuando ya creíamos que culturalmente habíamos dejado atrás épocas de tanto oscurantismo. Y eso es parte de lo que va a ser tan chocante, la situación en la que va a vivir Malala. Entonces aquí vamos a contar varias cosas para entender esto. Por un lado, el país donde ya nace es Pakistán. Pakistán es un país construido después de la partición de la India, donde la mayor cantidad de población musulmana va a subir y la población hindú va a bajar en una guerra civil muy dura y va a quedar este país que se llama Pakistán el país de los puros. En Pakistán vamos a tener una gran cantidad que hay cruces étnicos y de pueblos. Hay una gran etnia que se llama la etnia Pashtún. Ellos originalmente son afganos. Hay un gran territorio que se llama Afganistán. Es grandísimo. En ese territorio que se llama Afganistán, los ingleses tres veces se metieron y tres veces los derrotaron los afganos. Pero la última vez corrieron un paso dentro de la geopolítica de ellos. Hay un paso y ahí al ladito nació Malala. Ahí hay pegadita. Eso se llama el Paso Caiber. El Paso Caiber es el único lugar por donde era accesible la cordillera del Himalaya por tierra antes de la invención de la aviación. Entonces durante mucho tiempo determinó toda la geopolítica. Los británicos corrieron la frontera del Paso Caiber para que quedara dentro del gran imperio de la India donde en aquel tiempo Pakistán quedaba. No existía como país y no era parte de la India. Al correr esa frontera, ese paso e incluirlo dentro de la geopolítica del imperio británico, rompieron en dos a un mismo pueblo. Lo rompieron como si en su casa se llevan a dos de sus hermanos a vivir a otra parte. Ellos no van a dejar de ser los hermanos suyos porque no estén en su casa. Entonces resulta que ahí donde quedó roto eso por la frontera colonial van a aparecer dos países después. Uno que se llama Pakistán y otro que se llama Afganistán. Ambos son de la etnia Pashtun. Por eso lo que pasa en un lado pasa en el otro porque son los mismos y como una cremallera. Entonces ahí en ese contexto va en ese punto de la geografía van a ser Malala. Pero está que estos países van a enfrentar un montón de adversidades. Una fue la invasión soviética de la Unión Soviética a Afganistán que fue en el 78 y en esa invasión los afganos se vieron sometidos a unos niveles de violencia increíbles y surgió una resistencia que se llamaban los muyajaidines que era la resistencia afgana contra la invasión de los soviéticos. Cuando los soviéticos pierden la guerra de Afganistán, cuando se van, cuando terminan y durante la guerra los muyajaidines tuvieron apoyo de los Estados Unidos en su momento porque simplemente estaban peleando con su enemigo de la guerra fría. Cuando ellos se van, el país queda al borde del horror, o sea, no hay nada, no hay reconstrucción, están completamente heridos por una invasión brutal y ahí va a surgir un nuevo grupo, una nueva forma de resistencia y una nueva forma de gobierno que van a ser los talibanes. La palabra talibán significa estudiante, lo que es una perversa, dramática y terrible ironía para lo que les voy a contar. Los talibanes van a estar en las madrasas. Las madrasas son las escuelas coránicas que se hacen alrededor de las mezquitas, pero las madrasas en sí mismas no son malas, simplemente son populares porque generan unos niveles de redes de apoyo social que rara vez los estados generaron, y menos en estos pueblos, tan abandonados después de las guerras olvidadas. Pero estos en particular, no por madrasas ni por musulmanes en particular, van a adoptar una versión extrema, extrema, extrema del islam que se llama el wajabismo. Y van a tener el apoyo de Arabia Saudita, que va a tener esa versión extrema para oponerla a la versión de Irán, de la revolución iraní que ha estallado y que son chiitas. Entonces, esta versión extrema le prohíbe a las mujeres, o sea, a la mitad de la especie, al otro pedazo de la especie humana, la que se reproduce, le prohíbe salir a la calle, le prohíbe educarse, más allá de los ocho años, por la movilidad, porque decía que si cada mujer debe ser custodiada para salir a la calle, hacía muy poco práctico que estudiaran, porque todo el mundo tendría que estar acompañando a cada chica que estudiara. Que las mujeres no podían atraer de ninguna manera la atención de los hombres, por lo tanto no se podía escuchar su voz en lugares públicos, por lo tanto no se podía ver su rostro, razón por la cual les pusieron encima esa tela tejida que conocemos con el nombre de burka, no podían ser vistas, era como si fueran seres invisibles y solamente podían vivir en el espacio de lo privado, en el espacio de la casa, es decir, en el confinamiento. Todos los que vivimos el confinamiento en la pandemia sabemos lo desesperante que es eso y si es un destino de por vida, eso es una prisión perpetua, eso es que lo entierren a usted viva. Si usted está confinada y no puede salir a la calle, sino bajo la compañía de un hombre, eso es que usted está en libertad bajo palabra y está sirviendo prisión de por vida, pues porque eso es más o menos lo que significa. Ahora, aclaramos que esto no es el islam. Aclaramos que el islam es la religión de madres de la más de 1200 millones de personas en el mundo. Aclaramos que en el islam hay una cantidad de lecturas, de espiritualidades, de entendimientos. Yo en particular conozco más de 15 países musulmanes, los he caminado. Conozco muchas diferentes formas de entender el islam y conozco su espiritualidad, conozco su fraternidad, conozco su convocatoria y por eso es injusto que esta versión tan absolutamente extrema sea tomada la parte por el todo, porque es del todo impreciso y falso. Aclarando esto, volvemos a Afganistán. Entonces resulta que allá está esta versión extrema del wahabismo. Al dejar abandonado Afganistán y no haber plata para reconstrucción ni para nada, esta versión wahabista extrema va a terminar tomándose el poder. Y se van a tomar el poder y no va a ver realmente quién los enfrente. Entonces, en el caso de Afganistán, hay muchos otros pueblos, los tallicos, los uzbecos, de todos los demás pueblos que hay alrededor. Esa es la otra mitad del país. Y esto es lo que va a generar un enfrentamiento después muy grande. Pero estos están en el poder. Y están en el poder. Y a países que conocieron la modernidad y que conocieron otro tipo de vida y donde hubo educación, universidades, cine, una vida, digamos, normal, todo esto va a desaparecer. Entonces las mujeres no van a poder estar en la radio, ni van a poder estar en la televisión, ni circular en la vía pública, ni estar en ninguna parte si no es en la compañía de un hombre. Quedamos sujetas a castigos públicos como los azotes. Digamos, la pérdida total de derechos. Esto es un extremo como la segregación del sur de los Estados Unidos y de Sudáfrica, pero para las mujeres, la mitad de la especie, y de manera rotunda y no en una sola región, sino en toda. Entonces, en ese momento, los derechos que ya existían se van a perder de manera rotunda y categórica. Entonces las mujeres que están estudiando no van a poder seguir estudiando y no van a poder volver a salir a la calle ni nada. Entonces hay un momento en que Malala empieza a reivindicar el derecho de las mujeres a la educación. Malala es una niña, es una chica muy joven, va a ser la que va a ganar el premio Nobel más joven de todos porque ella va a ser premio Nobel de la paz. Entonces ella pierde su derecho a la educación y cuando pierde su derecho a la educación, pues ella se vuelve una activista. Ella hablaba Pashtun en inglés y va a empezar un activismo a través de un blog a promover el derecho de las mujeres a la educación. Y resulta que, estando en esto, después de que los talibanes habían asesinado 13 niñas, que habían destruido 170 escuelas, que habían puesto bombas en otras cinco, cuando por fin los militares pusieron fin a la tiranía de los talibanes que lograron sacarlos del poder, Malala en ese momento utilizó el reconocimiento que ella tenía para promover muy activamente el derecho a las mujeres en la educación. Y el 9 de octubre de 2012, a ella le dispararon un miliciano talibán, le disparó en Mingora, donde ella nació, después de que ella abordó un bus que iba para el colegio, un autobús escolar. Ella viajaba allá y este hombre le disparó varias veces y le impactó el cuello y el cráneo. O sea, reconstruyemos la escena. Hay un tipo que le disparó a una niña porque estaba haciendo un blog por el derecho a la educación y le disparó en el cráneo y le disparó en el cuello. Es que eso no lo podemos obviar ni lo podemos tomar como una anécdota. Ella fue trasladada inmediatamente en helicóptero y obtuvo una intervención quirúrgica gigantesca, una reconstrucción muy grande. Inmediatamente a ella la ayudaron, la sacaron de allá y la llevaron a Inglaterra, cosa que muchísimas mujeres no tuvieron la oportunidad de tener, empezando por las 13 niñas que fueron asesinadas. Ella tuvo la oportunidad de salir de ese contexto tan aterrador y después de la reconstrucción y de que se salvó de un atentado pavoroso, con más veras, con más entusiasmo, con más credibilidad aún, después de haber sido ella misma víctima de un atentado de semejantes proporciones por el derecho de las mujeres al educar, porque ella simplemente tenía un blog diciendo que las mujeres tenemos derecho a la educación. Entonces, ella y Kaila Sherevasti, una activista hindú por los derechos de los niños, se van a convertir en ganadores del premio Nobel de la paz por el derecho de niños y niñas a la educación en el planeta. Son los premios Nobel más jóvenes que ha habido nunca. Eso es muy importante porque se tiende a subestimar la capacidad de lucha de los jóvenes. Se tiende a creer que porque tienen corta edad no son capaces de cambiar el mundo, cuando justamente están en el momento de cambiar el mundo. A ella no la detuvo ni la edad, ni el género, ni haber nacido en el lugar más adverso para las mujeres en todo el planeta, ni el atentado. Estamos hablando de un carácter muy serio. Estamos hablando de una mujer resiliente, invencible, decidida, comprometida, que más allá de las pruebas tan terribles que le ha puesto la vida, continuó su activismo. Es a eso a lo que le dan el premio Nobel de la paz. A ella y a la activista por los derechos de la educación, porque los niños son subestimados en su derecho a la educación en el planeta entero, los ponen a trabajar, los utilizan como maquinarias desde las épocas de la revolución industrial, imagínense. Entonces, este es el derecho que ellos van a pedir para el mundo entero. Más adelante, ella va a tener derecho a una educación, a toda la educación que ella ha querido, que era precisamente su mayor lucha y que la hizo en las circunstancias más tremendas. Ella se vuelve una líder y una luchadora heroica y después le van a dar, en el 2017, le van a dar la ciudadanía honoraria canadiense por toda su lucha. Y luego ella va a hacer un muy importante activismo y compromiso en apoyo a las niñas que fueron secuestradas en Nigeria por Boku Haram. Boku Haram es otra de estas versiones absolutamente aterradoras que está contra el derecho de las mujeres a la educación, que las secuestra de las escuelas, las esclaviza, las lleva por diferentes lugares fuera de su país y muchas de ellas todavía están perdidas y todavía no logran regresar a su casa. Entonces, ella va a hacer una declaración bien importante por el derecho de las niñas que han sido secuestradas por el grupo Boku Haram en Nigeria, que es un caso parecido al de los talibanes. El 29 de marzo del 2018, ella visita Pakistán por primera vez desde el atentado. Y ella, en el premio Nobel, nos dice lo siguiente. Ella dice que el premio Nobel no es para ella. Es para estos niños asustados que quieren la paz. Es para esos niños sin voz que quieren cambio. Estoy aquí para defender sus derechos, para hacer oír su voz. No es tiempo de compadecerles, es tiempo de actuar para que esta sea la última vez que veamos a un niño privado de su educación. Entonces, ella nos lleva a una conciencia con un testimonio personal desgarrador sobre el derecho a la educación. Ella va a poder estudiar en el high school en Birmingham. Ella después va a hacer una licenciatura en filosofía, en política y en economía. En el Lady Margaret Hall de Oxford. Es decir, ella va a poder ejercer todo el derecho a la educación en varias especialidades, con todo el amor que haya sentido por el conocimiento. Porque es que esa es una lucha por el conocimiento. Por el derecho de la mujer al conocimiento. Porque no se le prive y no se nos prive del derecho a aprender, a saber y de las oportunidades de tomar parte activa en una sociedad desde el pensamiento, desde las decisiones, desde la filosofía, desde la política, desde los espacios del pensamiento. Esa es la lucha de Malala. Entonces, esta mujer se va a ganar el premio Nobel. Luego ella va a escribir en un libro que se llama Yo soy Malala, en el 2017. Y luego va a escribir otro que se llama Malala, mi historia, en el 2019. Para dar el testimonio de su lucha permanente por el derecho de las mujeres a la educación. Semejante personaje. Premio Nobel. Jovencita, como diría Policarpa Salabarrieta, aunque mujer y joven, diría nuestra heroína en Colombia. Esta mujer superó todos los obstáculos. El de la muerte misma. Para seguir adelante con el derecho a la educación. Esta mujer atravesó todas las adversidades de la historia, de la cultura, de la tiranía, del patriarcado, que define quién estudia y quién no y qué es mujer y quién puede salir a la calle y quién no, en casos extremos de lecturas religiosas totalmente adversas a todo derecho de las mujeres. Entonces, la historia de las mujeres en Afganistán en ese momento se volvió absolutamente terrible porque perdieron todo el derecho a todo, todo a su voz en público, a la radio, a la vida, para terminar metidas en un confinamiento físico en las casas o en un confinamiento en telas en la calle y no poder salir sino bajo la supervisión de un hombre que tiene que estar con ellas. Entonces, ante circunstancias tan absolutamente extremas, esta mujer se levantó por encima de sus adversidades para luchar por el derecho suyo y el de todas las mujeres a la educación y al conocimiento. Y por eso, de las mujeres que les traemos en esta serie, esta es de las más impresionantes, porque el tamaño de su lucha es tan grande como el tamaño de las dificultades que tuvo que superar y es el derecho básico de la mujer al conocimiento. Y lo decimos desde aquí, que estamos contando estas historias porque hemos tenido derecho a la educación y al conocimiento. Entonces, por eso hoy, les traigo a la historia de la gran y fantástica Malala. Después de haber recorrido esta historia tan asombrosa, ahora nos vamos con otra grande. Rachel Carson. Vamos a hablar de una mujer que creó ni más ni menos. que la conciencia ecológica, la conciencia ambientalista. La importancia de esta mujer va a ir creciendo con las generaciones y con el tiempo. Y hoy por hoy, su mensaje es de vital importancia para la supervivencia de toda la especie. Hoy por hoy, su llamado es acuciante y su llamado es enorme porque realmente estamos enfrentando un momento muy, muy duro del cambio climático y ya nos estamos enfrentando a la realidad de lo que ella empezó a percibir y denunció en un libro que es nuestro punto de partida para hablar de Rachel Carson, nuestra heroína protagonista de la historia de hoy, que escribió un libro que se llama La Primavera Silenciosa. El primer libro que llama la atención sobre el tema de la muerte de las especies y de la forma como nosotros estamos afectando la naturaleza. Para llegar allá, bueno, primero toca que ella entre en la ciencia. Primero hay una serie de antecedentes porque en el siglo XIX, cuando surge la revolución industrial, hay un personaje que se llama Henry Turo que empieza a sospechar del avasallador avance de la revolución industrial y empieza a presenciar como la muerte de formas que son importantísimas, pero en su época él no era tenido en cuenta porque la revolución industrial era la medida del progreso, era lo que hacía sentir al hombre que había conquistado realmente la mayor cantidad de logros y que estaba en un ascenso permanente hacia el progreso y hacia la civilización. Entonces Henry Turo publicaba una novela que se llama Walden, él se va a vivir en el bosque y allí empieza toda su mirada sobre la naturaleza y sobre una identificación con un entorno natural que el hombre blanco había perdido en su camino de domesticar la tierra, de pasar de la tierra madre a la tierra máquina. Turo va a escribir eso y siempre, bueno, esto no tiene que ver exactamente con nuestro programa, pero Turo es el que escribe los ensayos sobre la desobediencia civil, el documento político de la no violencia como una lucha contra el autoritarismo y la insensatez desde el punto de vista de la fuerza del espíritu y la capacidad que tiene uno para no obedecer órdenes que le hagan daño a uno mismo o a la especie. Es el mismo personaje, Henry V. Turo, este personaje que se negó a pagar impuestos en la guerra de Estados Unidos con México porque no consideraba que fuera moral sostener una guerra que era desde todo punto de vista injusta. Este mismo personaje nos lleva a la naturaleza y esa mirada de Turo va a ser influencia también para Rachel Carson porque ella va a empezar a mirar este nuevo enfoque de los naturalistas, de los que están empezando a mirar de otra manera la relación del hombre con la naturaleza. En ese momento todavía no existía el ambientalismo como tal y apenas se empezaba a sospechar que tendría consecuencias negativas lo que nosotros hiciéramos con la naturaleza porque el tren del progreso estaba a tal velocidad que el cuestionamiento resultaba del todo increíble, ¿no? La gente se le podía sentir que era anacrónica o que no comprendía el progreso, la conectividad de la naturaleza. Apenas Humboldt, el sabio Humboldt, había empezado a hablar que hay conexiones entre secar un humedal y que desaparezcan las criaturas que en él vivían o este tipo de cosas hasta ahora se está empezando a dar. ¡Gracias! Esta mujer va a nacer en 1907, tempranito para ser mujer y tratar de ser científica, muy madrugaditas. Por lo tanto, le va a tocar durísimo porque para que le crean a ella, para que le crean que ella como una científica, bióloga marina esta mujer, para que le crean que ella tiene fundamentos realmente poderosos y sólidos para hacer un llamado a una nueva relación con la naturaleza, va a pasar mucho tiempo. Pero ella tiene unas condiciones que son muy poco comunes para presentarse al mismo tiempo y es que ella es una científica, una mujer con muchísimo rigor en el conocimiento, pero también es una divulgadora y también es una mujer que tiene toda la capacidad de la literatura y ahí está la clave porque no solamente ella pudo realizar trabajos científicos de gran rigor, sino divulgarlos y comunicarlos, lo que no es lo mismo. Hay gente que sabe mucho, pero no sabe cómo comunicar el conocimiento que posee. Ella tenía las dos cosas y su amor por la literatura le va a dar ese toque poético que va a crear unas condiciones para que el libro que ella escriba llegue a una gran cantidad de gente y vaya a modificar la manera como se conocía el mundo. Para aquellos que creen que los libros no cambian el mundo, este sí lo cambió. La primavera silenciosa va a ser un parteaguas. Se considera el comienzo del pensamiento ambientalista y va a ser un punto muy importante. Ella llega ahí y empieza a decir que en ese momento llega la primavera y ella no está escuchando los pájaros. Entonces, estos países que tienen estaciones tienen cambios muy marcados entre una estación y otra. Y la primavera es particularmente sentida porque termina con los largos meses de invierno, florecen de un día para otro, las flores y la primavera es mágica. Y eso empieza la fiebre del heno, la gran polinización y las flores empiezan a reverdecer y todo. Es mágica. La gente se pone muy feliz. Eso siempre es una gran celebración y no deja de ser un milagro que llegue la primavera. Llega la primavera y Rachel Carson no está escuchando los pajaritos que estaba escuchando antes. Y llega la primavera y ella no ve las flores que antes veía. Entonces, ella empieza a tratar de explicar que eso que está pasando es muy delicado y que hay que pararle bolas a eso y que la relación de las personas con el medio ambiente es la relación del hombre y la mujer con respecto a su propio entorno. Que nosotros no somos distintos de eso y que lo podemos afectar de una manera que nos haga daño a nosotros mismos también. Bien, eso hoy por hoy no hay que explicarlo mucho porque ya la cultura ha entendido eso como un mensaje planetario y después de todo lo que nos pasó con Greta Thunberg, a Dalit maravillosa de este tipo de conciencia planetaria, los niños y niñas hoy por hoy saben que tienen que cuidar el planeta, pero esto fue una construcción de conciencia que se tuvo que hacer poco a poco a partir de una sensibilidad exquisita y un pensamiento científico de mucho rigor que es el que tiene Rachel Carson. Ella escribió muchos libros sobre el mar, libros muy poéticos. Ella enseñó zoología en la Universidad de Maryland entre 1931 y 1936, póngale cuidado a esas fechas para que una mujer sea catedrática de ciencia cuando a ella no la dejaban subir en los barcos de investigación porque era mujer. Y acuérdense que el Capitán Cousteau tampoco permitía mujeres en el barco. Esta mujer es antes de la National Geographic, antes del Capitán Cousteau, antes de toda la información permanente que nosotros tenemos sobre el mundo y la naturaleza. Esta es pionera de los pioneros. Ella ejerció la biología en la administración estadounidense, lo que le permitía tener una mirada en varios planos de lo que era la vida y la biología y pues aceptar a una mujer científica en la década de los 40 vuelve y juega. En ese momento las mujeres eran amas de casa, el conocimiento no era algo que fuera legado para ellas. Digamos, las condiciones que teníamos con Florence Nightingale no eran así como mucho distintas en la época en que aparece Rachel Carson. Después es que las cosas van a cambiar, pero en este momento todavía son muy complicadas. Entonces, pues ella tiene que abrirse camino y abrirse la credibilidad y la literatura le va a ayudar porque ella va a escribir mucho sobre el mar bajo el viento del mar en el 41, el mar que nos rodea en el 51, luego va a recibir el National Book Award por obras de no ficción, el extranjero y el mar en el 55, que fueron elogiados por la belleza del lenguaje y por la precisión científica. Esto es muy bonito porque hay un ambientalista islandés que nos habla de cómo en la cultura islandesa la mitología, la poesía y la ciencia no tienen contradicciones y no se oponen entre sí y las utiliza para explicar cómo el cambio climático es difícil de entender para los humanos porque el tiempo humano es distinto al tiempo de cambio climático. Entonces, ella utiliza la belleza del lenguaje para hacer visible lo que normalmente a simple vista no había sido en ese momento notado que era el tema de la desaparición de especies. ¿Y por qué están desapareciendo las especies? Otra vez vuelve y juega. En los años 50 y sobre todo durante la posguerra, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se convierte en la primera sociedad industrial avanzada del planeta Tierra. Es decir, la primera sociedad que tiene la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de su población. Tal meta no se había logrado hasta ese entonces y ahorita no la tiene nadie. Entonces, resulta que ¿cómo se logró esto? Con una industria pesada, con altos hornos, con siderúrgicas, con acerías, con una industria automotriz absolutamente pujante que forjó el modo videoamericano con las grandes ensambladoras, con las carreteras, con los suburbios que se crearon alrededor de los barrios que se hacen después de la Segunda Guerra Mundial y que van a albergar toda la enorme clase media. O sea, hay un mundo que se está haciendo. Ese mundo se considera increíblemente exitoso. Ahí surge la sociedad de consumo y cómo la sociedad de consumo satisface de manera tan inmediata todas las pequeñas necesidades que antes requerían un enorme esfuerzo humano y es la época de los electrodomésticos. Todo va regio, o sea, divinamente ala. Entonces, ¿cuál es el problema? Si todo el mundo tiene empleo, hay billete, hay excedentes económicos, los automóviles son absolutamente rutilantes y van a convertirse en un símbolo de estatus y de gran éxito. y paralelamente para satisfacer las demandas alimenticias de semejante creciente población va a haber una tecnificación y una industrialización del campo a una escala del tamaño de una cadena de motaje para producir automóviles. Entonces, eso se quiere decir lo que se conoce como la Revolución Verde es tecnificar el campo con una gran cantidad de pesticidas y de plaguicidas y de gran industria aplicada a los alimentos y aplicada a multiplicar y hacer rendir las cosechas y eso en términos de productividad va a ser bastante rentable y va a producir efectivamente una gran cantidad de alimentos y va a eliminar algunos de los recurrentes plagas que permanentemente dañaban las cosechas está inscrito dentro de la idea de progreso nos hace sentir que vamos para adelante que todo lo que el hombre hace es mejorarse a sí mismo que los recursos del planeta son infinitos que nuestra capacidad y nuestro ingenio y nuestra capacidad para construir es cada vez mayor nos da la ilusión de creer que éramos mucho mejores que los seres de la antigüedad y que esto no está sino para componerse y esto no se va sino a mejorar y resulta que esos pesticidas y los plaguicidas empiezan a incidir en todo el ciclo de la naturaleza y empiezan a eliminar cadenas alimenticias y empiezan a eliminar insectos y empiezan a eliminar pájaros y empiezan a transformar la misma flora y empiezan a darse cuenta que se está haciendo un daño ecológico enorme esta palabra ecología no existía esta idea de que la tierra se veía afectada por lo que nosotros hacíamos incluso teológicamente se creía que la extinción de especies durante el siglo XIX no se podía dar porque cómo podría extinguirse algo que había sido creación de Dios y menos aún por el hombre que cómo podría extinguir algo que era su co-creación en la medida en que él era creado a imagen y semejanza de Dios o sea esto no se contemplaba si me entiende eso no se les había ocurrido en Occidente los pueblos originales lo tienen claro desde el principio de los tiempos y la carta del gran jefe indio Seattle uno de los documentos más hermosos que podamos imaginar es cuando pierden toda la tierra los Seattle les ha sido totalmente confiscada y él escribe una carta diciendo que lo único que pide es que cuiden las flores y los animales y la naturaleza como ellos la han cuidado y como yo la han amado entonces los pueblos originales han vivido en esta relación con la naturaleza desde el comienzo de los tiempos luego ellos tienen esa información en su mismísima cosmovisión pero la máquina occidental desconoce esto porque lo considera opuesto al progreso Rachel Carson entiende la gravedad de la situación la importancia de entender que los plaguicidas pueden hacer un daño enorme a la naturaleza y que la extinción de las especies es posible y que nosotros podemos afectar el medio ambiente de maneras que puedan llegar a ser irreversibles todo eso que hoy día es de lo que se habla permanentemente no se hablaba hasta antes de Rachel Carson ella es la que nos va a crear la conciencia del medio ambiente y de nuestra responsabilidad con el medio ambiente de nuestra afectación o sea todavía no se habla del cambio climático ni de la capa de ozono ni de todos estos eventos todavía mucho más graves y terribles de lo que ella describía pero no podríamos llegar a entenderlo sin el trabajo de ella por eso es que es tan importante porque es una pionera una visionaria una mujer que está mirando a partir de su trabajo científico la proyección de una tendencia humana que puede ir contra la propia naturaleza entonces más adelante ella lo escribe en 1962 está empezando lo que sería la contracultura y más adelante cuando pero más adelante es como cuatro años después cuando los hippies vayan a la India y primero experimenten la gran contaminación de ese modelo de industria pesada que les había llevado a toda la riqueza y el bienestar económico que hacía que lugares como Pittsburgh fueran totalmente inhabitables la capital del acero eso por un lado y por el otro lado cuando llegan a la India y ven que en la cosmovisión hindú el cosmos es infinito en la India y el ser humano es una brisna del cosmos y no el show de la evolución y no está aquí para estrenar el planeta sino que nosotros somos parte de una cadena muchísimo más grande empieza a desarrollarse el pensamiento ecológico que luego nos va a llevar al día de la tierra en 1970 y este libro la primavera silenciosa se considera el punto de partida del pensamiento ecológico lo va a tomar el hipismo para interpretar una nueva relación de la naturaleza lo va a tomar la ciencia para entender que hay una incidencia de lo que está pasando y esto va a llevar a que se prohíban plaguicidas e insecticidas porque hacen daño al medio ambiente y a la naturaleza luego va a haber leyes de protección de los campos sobre los plaguicidas y toda esta cantidad de venenos que se le echan a la tierra para la gente que cree que los libros no cambian el mundo esto se tradujo en leyes de protección con respecto y prohibición de pesticidas y plaguicidas que son terriblemente graves porque además esto hace daño a las especies se transmite de una generación a otra va degenerando la especie y la va minando y también le hace daño a los seres humanos y también los modifica o sea había cosas que no se sabía en esa época ni cuáles eran los efectos de la radiación ni cuáles eran los efectos de los plaguicidas y las pesticidas porque se consideraban todos parte de esa enorme cadena del progreso acelerado lineal permanente e inagotable que era parte del ambiente del optimismo enorme de la época acerca de la capacidad del hombre para transformar su entorno y hacerlo rentable sostenible y confortable pues a los valores eran otros entonces que esta mujer mire eso en esta época en 1962 que hoy realmente tengamos que mirar con muchísimo cuidado el tema de los plaguicidas y los pesticidas porque son venenos contra la tierra y contra nosotros mismos que tengamos que mirar las relaciones con el planeta que de eso dependa nuestra existencia como especie y que lo sepamos aunque no hagamos nada o hagamos poco o hagamos mucho al respecto es porque esta mujer escribió la primera vez silencios y la pongo de ese tamaño o sea la cosa es de esta importancia y Greta no existiría sin Rachel y todos los ecologistas ni Al Gore ni todo ese combo existirían sin esto porque ella es la que da la voz de alerta la voz de conciencia y tiene el don de la literatura para mostrarlo y tiene un título poético y es a partir de ahí que es el parteaguas en el pensamiento ecológico y del pensamiento ecológico depende la supervivencia de la especie de ese tamaño es Rachel Carson nuestra heroína de hoy una mujer que despierta la conciencia de un planeta que necesita escucharla en lo profundo de su corazón cuando aún tiene tiempo de poder sobrevivir y evitar un calentamiento global antes de que las guerras y todas otras formas de insensatez nos lleven al exterminio por la indiferencia o por la ignorancia esta mujer nos cuenta el cuento y nos lo contó en este libro este libro se volvió un bestseller ella murió dos años después hombre en 1964 de un cáncer de mama y muere sin alcanzar a darse cuenta sin alcanzar a ver la trascendencia de su obra y de su trabajo pero nos deja uno de los más grandes activos que le puede dejar a uno una obra de vida un despertar de conciencia planetario por eso nuestra heroína hoy es Rachel Carson y nuestro libro para partir de esta nueva mirada la primavera silenciosa entonces desde la conciencia ecológica desde la madre tierra desde una mujer científica con el poder de la literatura y de la palabra desde el derecho de las mujeres a la educación al conocimiento a los espacios públicos a la vida a la equidad desde esos derechos y desde el heroísmo de una mujer a la que nada logró detener en la narración Diana Uribe este podcast fue grabado en los gatos estudio y fue posible gracias al equipo de DianaUribe.fm que está integrado por Diana Suárez Milena Beltrán Arturo Jiménez Viña con la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido y con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinoza Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet y y Gracias por ver el video.